... Monta Gustavo Amador En la prueba individual, la número 4 Para Ander Encantada de los Naracos De Cabacol, su registro certificado 62 meses Hija de Encanto En Lluvia de Oro Aventureros del Cortijo Abuelo Materno Criador Jairo Antonio Restrepo Y propiedad del Criadero Dulce Compañía Pesebera, Mar de Plata En Montería, Departamento de Córdoba Gustavo Amador, Submontador En movimiento, la número 4 Para Ander Encantada de los Naracos Caraca La muda La Laracos Fue La muda La muda Fue ¡Cresa! Chau La muda La muda Deja Deja Las yeguas muy similares, miremos los conjuntos de las yeguas. Son las yeguas que tienen un buen puntaje en ese conjunto. Indudablemente, si las miramos por detrás, las dos yeguas tienen puntajes en sus aplomos. Son dos yeguas de talla similares y unos colores similares. Dos yeguas que mantienen estabilidad en su cabeza, ahí las pueden observar. Dos yeguas de buenas mecánicas. Pero hay una yegua que fue mucho más ágil y constante en esa velocidad de ritmo. Yo creo que el público las tiene claras, las ha visto como buen desempeño en los dos ejemplares. Y hay una yegua que ofrece también mayor suavidad. Miremosle los hombres de los montadores. Ahí podemos observar que hay una yegua que también ofrece mayor suavidad que el otro ejemplar y las manos de los montadores. No nos queda la menor duda que la llevo de mayor puntaje, la número tres, para ella la cinta azul y segundo puesto para la número cuatro. Obtiene la cinta azul de primer puesto, la número tres, Linda de la Bonanza. La hija de la Palomera. La hija de Onix fuera de concurso en Diva de la Palomera. Propiedad de Carlos José Gómez Lema. En Turbaco Bolívar monta Leandro Lara. Cinta roja de segundo puesto para la número cuatro. Barrandera Encantada de los Narangos. La hija de Encanto en Lluvia de Oro. Propiedad del Criadero Dulce Compañé en Montería Córdoba Monta Gustavo Amador. Tercer puesto para el número dos, Ólvora de la Libra. La hija de Onix en Porcorita de Analejo. Propiedad de Pedro Martínez Monta James de Jesús Salazar en Maranque Bolívar. Y el cuarto puesto para el número uno, Magia de Alejandría. La hija de Encanto en Conspiración. Propiedad de Néstor Alonso Susuaga Ramírez. En San Juan Sucre Monta Víctor Pineda.